hola amigos como andan espero que estén bien acá estamos para un videito de vuelta del canal de misión pesca volvimos de vuelta al ruedo bueno ya está parado bueno hicimos arrancar acá en el puente del río para la citó en medio vinimos a carpear un rato salimos trabajando para un baño y nos vinimos nos vamos a quedar un par de horas a la noche si dios quiere traje una luz para quedarnos dos o tres horas cuando oscurece y vamos a estar mostrando acá a ver si agarramos alguna carpita miramos unas cuantas cañas por allá en esa curva todo con masa a ver si nos va bien con el tema de la carpa le quiero agradecer a todos los que estuvieron suscribiendo últimamente a pesar de que no está bajando contenido al canal pero bueno vamos a arrancar de vuelta estaba tareado con el tema de el trabajo y el tema de los fines de semana ocupado así que bueno se está blanqueando el panorama de vuelta y vamos a volver con los vídeos gente gracias por todo el aguante que me hacen tengo un lugarcito nuevo ahí la verdad que el domingo salí a pasear con la familia y encontré un lugarcito nuevo la semana que viene vamos a bajar un video ahí no sé cómo será el tema del pique pero un lugar nuevo 100% gratis vamos a compartir la semana que viene bueno gente le vamos a estar contando acá el pique en la zona vinimos para la carpa hay un poco de viento pero está lindo nos veremos después gente vamos vamos a ver el tema de que se vio a saltar el pescado arriba arriba el agua vamos a ver viene sí cómo se va no si Para acá. Ahí va, ahí va. Para acá. Miren para acá, eh. Vamos a dejarle agua. Miren, para acá, para acá. Vamos a ver. Un poco punto, claro. Sí. Bueno, que se va para el agua. Ahí está, ahí. Ahí la gaspita. Ahí. Bueno, amigos. Como ven, va cayendo la tarde acá. En el río Paranacito, Puente Médano. Entre hora de pesca hasta ahora, hemos sacado la carpa que mostramos recién. Linda carpita de tener tres kilos y medio, más o menos. Rondando los cuatro. Y bueno, vamos a esperar a ver si sale alguna más para hacer un lindo videíto. Para mostrarle a ustedes acá cómo está la zona. La verdad que nunca me dejó a pata este río. Siempre algo me da. Estoy re contento. Y bueno. Les quiero mandar un gran agradecimiento por todo el apoyo que me dan. A pesar de que a veces estoy un poquito colgado con el canal por el tema laboral. Y que los fines de semana tengo algunas cositas para hacer en las casas. Pero bueno. Cuando se puede, se sale. Se hace videíto. Así que acá estamos en otro videíto. En la zona de Paranacito, para que disfruten ustedes. Pronto voy a sacar un lugar 100% gratis. No se lo pierdan. Cerca acá. En Zarate. Que descubrí el domingo pasado. Que si fueron al video, me chumpearon en el Instagram. Pueden ver que... Que pinché una goma. Salía a pegar una vuelta con la familia la tarde, el domingo. Y bueno. Pinché una goma buscando algunos lugarcitos. Encontré uno. Que la semana que viene lo voy a ir a sondear. A ver si... Si dejan pescar. Porque al lado hay un camping. Y del otro lado hay un destacamento policial. Y hay un playón de cemento. Que se ve que se pescan. Está muy limpio. Pero bueno. Voy a ir a probar y... Y es un lugar gratis. Que si dejan pescar, está bueno. Porque es cerquita. Y vamos a seguir. Así que lo vamos a estar mostrando la semana que viene. Vamos a hacer un video ahí. Así que bueno. Le doy un agradecimiento grande a todos ustedes. Por el apoyo. Y bueno. Compartan con la familia. Con los amigos. Que los videos son re sanos. Y siempre estoy compartiendo lugarcitos gratis. Que suma. Aparte de ir a los lugares también. Que siempre vamos. Y recaban datos de... Datos de cómo está el pique en el lugar. Se pesque o no. Trato de bajar los videos. Porque por más que no se pesque. Sirve para sumar un dato. Para... Para ver cómo está el pique en la zona. Eso también sirve. Para decir. Bueno. Germán estuvo. Que se yo. En Paranacito. No se pescó nada. Está flojo. Vamos para otro lado. También sirve para eso. Así que bueno. Vamos a seguir acá gente. Ampliando lo que pasa acá. A ver si sacamos otra carpita más. Muchachos. Bueno gente. No se. Como voy a hacer. Para ver. Pero esta caña. Tiene una carpa. Tiene una carpa ahí. Que es la caña de Tobía. Pero esto. Estos chicos. Se me fueron hasta con el copo. Se fueron por un zanjón. Por allá. Y no me escucharon. Se fueron con el copo. Achusieron las carpas. Un zanjón ahí. No se. Así que bueno. Voy a dejar ahí. En un portacaña. Porque no tengo trípodes. Voy a dejar en un portacaña. El celular. Y voy a tratar de sacarla. Sin el copo. A la carpa que tiene Tobía. Acá en la caña. Así que no se. Se va a escuchar mucho. Lo voy a poner ahí. El celular. Y voy a tratar de sacarla. Por este costadito. Que es más playo. Para ver si puedo sacar la carpa esta. A ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. A ver si la podemos sacar. Esperemos que sí. Que la pueda sacar gente. Ahí está. Ahí me voy. Hay una boca propia. Lo dejaron de la pata mía. Y mis compañeros pescan. Así quieren pescar después. Nunca pescan nada. No tienen paciencia. Ahí viene con una boya plop. Que tiraron también. Enredada. 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 Que la pueda casar. No se suelte, ¿no? No. 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 ya pata me dejaron mi compañero pero bueno vamos a tratar de sacarlo ya está media cansadita es chiquita igual ahí está gente la logré sacar sin copos solo como el licho de navidad acá está la carpa de tobía seguimos pescando gente la segunda la segunda de misión pesca harinado pica o pica jb de jose barrios línea de harinado clásico y premium líneas coreanas y feeder jb totalmente testeados por pescadores para el pescador ventas por mayor menor y comercios del ramo pedidos al celular 348 452 3573 no te quedes sin tu harinado pedilo ya y empezá a tener excelentes resultados en tus próximas pescas bueno amigos esto es increíble acá la segunda caña tobía me acaba de picar ahora creo que tiene otra carpa así que voy a porque se arqueó un poco tiroñé y se siente pesado así que voy a hacer el mismo sistema voy a meterla en portacaña por allá y voy a tratar de sacarla también es una caña re finita esta así que vamos a ver que pasa me parece que tiene una carpa enganchada vamos a ver que pasa vamos a poner vuelta el portacaña acá y y vamos a ver que pasa y no sé si en una de mis cañas que tengo que tengo por allá se me aflojó la tanza también ahora voy a ver si puedo sacar esta y voy a ver que pasa con la otra también me están matando con los piques a ver que pasa con esta estamos comiendo lo mejor que se puede esto hoy creo que había quedado mejor ahí está pero se me gira un poco ahora ahí está vamos a ver si tiene una carpa también me parece que también hay una carpa acá y era con masa que tiró acá ya tengo una tanza floca que casi seguro es otra carpa y esta otra carpa gente es otra carpa estamos a full estamos al cual uno tiene una tanza re finita vamos a tratar de cansarnos estos chicos me dejaron en banda solo me dejaron pero bueno acá estamos intentando de cumplir para como una lina carpa y allá no sé si no tengo otra pero no se suele parecía más grande pero como la de recién parece que ya está bien me están haciendo renegar eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta agarrada del labio segunda sin copo gente máquina segunda sin copo amigo y no sé si no va la tercera allá atrás misión pesca gente me dejaron solo pero igual le doy pelea a las carpas voy a alargar esta y voy a mirar aquella de atrás gente ahí está amigos esto es para ustedes gente la tercera va y ahora voy a revisar la otra línea me dejaron re solo estos dos pibes bueno amigos acá vamos a dar vuelta el celular y voy a ver la caña que se aflojó la tanza allá espero que tenga otra ahí está amaneciendo digo amaneciendo está bajando el sol ya en un rato voy a poner la luz y bueno acá tengo una ahora se estiró la tanza si no mi mal estaba floja recién calculo que en esta tiene que haber algo vamos a ver que pasa sí, 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 acá hay una carpa también acá hay una carpa gente me parece estamos haciendo lo que podemos gente ahí voy a buscar la otra a ver si hay una carpa esto en solitario prácticamente haciendo el aguante solo mano a mano ahí voy ahí voy ahí voy ahí cojo igual se va a caer la carpa ahí ah, se va a caer esa carpa que saltaste eh se va a caer la carpa que saltaste ahí como se cruzó por ahí la dejaron más solo ustedes ya agarré dos con tus cañas una con cada una recién eh recién agarré una con cada caña tuya ahí 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 copiola aparecieron gente acá aparecieron los prójubos acá van allá ahí se soltó aparecieron los prójubos en la última carpa aparecieron peli dos solos y acá está la tercera aparecieron seguimos gente van cuatro ya vamos a caer un par de horitas más acá bueno gente después de las movidas que tuvimos ahí de 10 minutos acá están las las carpas que tenemos cinco tenemos ya cinco carpas esas tres son las que agarré en solitario acá que me habían dejado solo los amigos me surgió un problema está bajando el sol voy a conectar traje una batería ahí con con los leds de la lancha que son de batería y cuando miro los cables resulta que en vez de agarrar los leds agarré otros cables que tengo con porta lámpara para para llevar también a la isla y no tengo las lámparas tampoco acá así que bueno vamos a quedar un rato Lucio nos salvó porque dice que trajo una linterna así que bueno igual nos vamos a quedar un rato donde aguantemos y iramos a pegar una horita cuando baje el sol con la linterna no vamos a borrar con la linterna así que de ahora en adelante en tu rato no sé cómo van a salir cómo va a salir el tema de las filmaciones cuando estemos sacando alguna carpa si hay que pica algo más pero bueno ya estoy conforme con el con la jornada media jornada de pesca porque esto fue una tarde llegamos a las 4 de la tarde hasta que bajó el sol lástima me olvidé los leds porque si no me iba a quedar hasta las 12 de la noche más o menos a ver qué tal es acá a la noche el tema del pique bueno gente acá estamos en la oscuridad hasta ahora no paso más nada el tema que me confundí de cables y agarré los cables con los puertas lámparas en vez de agarrar las luces leds de la lancha ahí con la batería y bueno nos están lumbrando con el celular y con con una linterna que nos salvó Lucio que trajo hasta ahora no lo pique unos toquecitos se sienten acá en los encerro me vine a ver pero no pasa más de eso está tranquilo estamos esperando a ver si agarramos alguna carpita más y si no en un rato no vamos a ir porque no poca iluminación está complicado para mí que fue esta la que tocó el encerro de vuelta porque estaba estaba toqueteando un pescadito acá pero se ve que no era una carpa es un bagrecito alguna vieja al agua muy bueno vamos a ir un ratito más gente a ver si podemos sacar alguna otra carpita pero igual el día fue bastante productivo nos vemos muy bien en la tarde de pesca acá es un pique chiquito también que un bagre estaba molestando desde hoy como una vieja al agua no, pero es un bagre porque no es un bagre una carpa así un bagre muy solito un macha seguimos gente bueno vamos a largar al moncholito como es el único que agarramos ahí se fue se sigue con la pesca sin retomar no vamos a quedar bueno acá todavía sacó un bagre blanco ahí se den arreglan las líneas las líneas las líneas las líneas está ahí las líneas las líneas se escografían las líneas cu needed escurir era Volvimos para la caña de la punta porque parecía que había un pique, pero en esa tenemos algo acá, me salió a la lucha. Parece que invade, el que no llegó. No, no invade, ¿no? No. No hay carpa. ¿Carpa? No hay nada, eh. Sí, carpa, carpa, carpa. Ahí, un copo. Dame el copo si quieres. Una cartita. Un saludo. No hay nada. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Una de las últimas de la noche. Venía, es fácil. Venía, venía. Venía. Venía, venía. Sí, sí. Venía, venía. No hay nada que ver. También está movida. No movía la cañina. ¿Ves que me meto hasta las ruedillas, hermano? no, si, antes de ir a la caja me ponía ahí está ahí te quedé adentro esta burrita vea como le comieron la cola no se dice un poco ahora existe la velocidad un anzoro-soro tenía trago mira y de peón anziano vale vale, vale, vale se está aquí cañando esta repodrida pobre otra más que tire y pegue acá en las últimas de la noche un espectáculo bueno, vamos a ir sacando de a poco las cañas gente bueno gente, terminamos la noche acá con la pesca todavía ahí, con las dos carpitas ahí con el descuido está toda la la faena del día más un poco de la de la de la tarde-noche dos, cuatro, seis carpas bastante bien vinimos a las cuatro de la tarde seis carpitas demasiado así que bueno acá se termina este vídeo ahí está Lucio estamos desarmando todo no olvidamos la luz todo, así que un desastre pero bueno acá estamos juntando todo para irnos son como las diez y media de la noche espero que les guste este vídeo denle like comenten por cualquier duda en los lugares pesca que compartimos pregunten en los comentarios que se responden todos los comentarios muchas gracias por el apoyo gente y nos vemos en otro vídeo de misión pesca pronto en otro lugar gratis gente para compartir así que les mando un abrazo grande y chau gente y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y